Tienes miedo a la locura. Nunca sentí tanta tranquilidad. Pero no estás en el Tíbet, hermano. Esto es Buenos Aires. Tomás, Tomás. No sé dónde está Tomás. ¿Vos lo viste? No, últimamente no. ¿Pasó algo? Es el hermano de Tomás. ¿Puedes llamar a un ámbulado a Tomás? No. Soporte electe. Va a necesitar ayuda psiquiátrica. Él sabe perfectamente lo que hace. ¿Qué te parece que haga? Lo dejo morir lentamente. ¡Tomás! Nunca se metió en tus sueños. Me voy a un templo. Adiós. Acéptame. Está equivocado. Mi enseñanza no le va a gustar. Tomás es un gran santo. Tu hermano es un budo. Tan solo quiero un lugar donde vivir en paz. No. Yo.